Amigos Hay mucha gente Vine aquí a la Costco Pero hay demasiada gente Venimos a ver lo que es el agua Pero amigos de verdad Demasiada gente Yo no se si voy a alcanzar el agua Papel de baño No lo se la verdad ahorita Esto te voy a estar chequeando Mirando a ver si Si encuentro Esta todo cerrado Esta todo cerrado Créemelo en serio Demasiada gente Así es que este Mucha gente No esta alcanzando lo que es el papel de baño Y estan llevando servilletas Este Vamos a ver Mira Mira Cuanta gente Miren como hay de gente Acá parece que Acá parece que formada esta la gente En serio Demasiada gente Mucha gente No piensen que les estoy mintiendo en algo No es eso Simplemente que parece como si hubiera fila Fila Parece que así fila Ay la verdad miren Ustedes van alineada Alineada va la gente Si Miren Pueden observar hasta allá Miren allá va la línea Miren como vamos Así va la gente alineada Mucha gente Mucha gente Y lo mas precisante es el agua Y el papel de baño Es lo que mucha gente mire Acerca de eso Miren la línea Mucha gente También están llevando Lo que viene siendo la comida Como para el invierno Bueno no sé Comida ya Como ese tipo de comida La verdad miren La verdad miren es una lastie Porque yo Miren lo mas pronto posible Y temprano porque No es que piensen que yo Me voy a llevar a un paquetote Algo así O quiero mucha agua No Simplemente que yo Como persona siempre Yo estoy trabajando Y no tengo tiempo de venir Dice que ya no hay papel Ya no hay papel Se acabo el papel Es lo que ahorita están diciendo Que se acabo el papel Que ya no hay papel No sé Ahorita miren Mucha gente Ya se regresa Que ya no Ya no tienen Nada Hay mucha línea Mucha línea en esta Costco Miren como está la línea Miren como está la línea No mas No mas Ahorita de un paquete De agua por persona Dejen llevar Ya no se si recuerdan Que yo les dije que era de dos paquetes Por persona Pero ahorita ya No mas es de un paquete Por persona Mucha gente alcanzo Porque hace rato Yo gané mirar Que si podían agarrar papel de baño Pero ahorita pasaron avisando Que ya no se puede Que ya se acabo mas bien el papel de baño Miren Está formada la gente Ahorita no mas lo que Lo que viene la gente No mas es por el agua No hay mucha agua Está este Ciertamente Limitada Yo creo que viene siendo Dos paquetes Por persona No lo se Hay mucha línea La verdad este Desde la entrada empieza la línea Y hasta ya me aburre un poco La verdad amigos pero O este No se No se Algo va a ser que complicado Ahora si estamos como Recibiendo una despensa Pero Ya casi están cerrando ahorita Están cerrando ahorita Están cerrando ahorita No mas el limite es de un paquete por persona No mas el limite es de un paquete por persona Presidente O sea No o casino ¿Paso? Mira como esta? mucha gente no más no tiene por agua el papel se acabó ya que pasaron diciendo que del papel ya ya se expumó así es que y 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 salen igual con el carrito vacío y ahorita voy a ir a ver a ver si hay papel o hay agua aunque sea y 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 como quedaron las tiendas que que y y hay y y y y e ¡Gracias! 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 Y ahí llega tiempo, no más Igual un paquete por personas Es que no más agarra dos paquetes de aguas Pero en diferente Costco Papel de baño ya no hay Y ahorita también me vine a otra tienda Más pequeña, una tienda que casi Me va a comprar pura gente Pura gente gabacho Este Y no hay papel, no hay nada Amigos, nada, ni papel, ni agua Nada, yo no sé ahorita Nomás lo que hay son sodas Y cervezas, todo, licuera Pero papel y agua No hay amigos, también toallitas Como para Yasmin No hay toallitas Higiénicas Nada de eso, la verdad Es algo muy preocupado Porque la verdad Ahorita es cuando más mucha gente se aproveche De hacer negocios, los paquetes de agua Los que valen a 5 dólares Los anden vendiendo casi en 10 Hasta uno lo anden vendiendo en 15 dólares Los paquetes de agua Por lo mismo que ya se escaseó el agua En los paquetes de agua Me costaron 5 dólares Cada paquete Cuando antes de los paquetes Estaban a 3 dólares A 2.50 estaba el paquete Ahorita subió mucho el agua No sé, la verdad Es algo muy complicado No sé Ahorita para que encuentre Un ruido de papel de baño Es algo muy Milagroso Ya que mucha gente Ande para allá y para acá Ya no encuentra agua Ya no encuentra papel de baño Fueron las dos cosas Más importantes Que ahorita no se encuentra aquí muy bien Papel de baño y agua Las tiendas Hay tiendas que están cerradas Y créanmelo Ahorita Pasé por las calles Todo No hay nada Hay gente Silencio ¿Saben cómo está ahorita? Parece como si fuera El segundo día del año Cuando es el año nuevo Mucha gente festeja Pero ya el siguiente día Todo silencio Así Idéntico está amigos Parece como si estuvieran por ahí Como la película de Walking Dead La movie de zombies Así mérito Idéntico está amigos No hay gente Todo silencio Estilo cuarentena Yo ahorita vine aquí Al centro de Fresno Que es la Fulton Tampoco hay gente amigos Vine a ver si este A rasurarme Ahorita miren Pueden mirarme con mi cabello Me lo peiné Pero a rato A ver que onda A ver si me ganan Mucha gente Lo tenía que les dije Que corte militar Mucho Ah que corte No se me estuvieron criticando Sobre eso Pero ese es el corte Que siempre yo me hago Es corte militar O corte de mesa Como ustedes lo pueden llamar Y es Es un corte que a mi Desde cuando llegué Aquí a los Estados Unidos Ese corte me encanta A mi me gusta mucho Ese corte No hay otro corte Que me gusta a mi Simplemente no más que ese Así es que este No se Ahorita Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé De estar yendo Tienda por tienda Sabiendo que no hay nada No encuentro Un papel de baño No encuentro Un agua Ni toallitas Ni pañales Para la bebé Lo bueno que yo Pañales Si tengo Para la niña Tengo un poquito Más o menos Ojalá Ojalá esta crisis No dure mucho Toallitas Ya no tengo Toallitas Me quedan no más Dos paquetes De toallitas No más Para Yasmin No se A ver como lo voy a hacer Agua Pues si Gracias a Dios Que si tengo agua Porque agarré dos paquetes Y en la casa Tengo tres paquetes más Y papel de baño No más Lo único que queda Lo único que me queda No más viene siendo Cuatro Cinco rollos No más viene siendo Cinco rollos De papel de baño Yo se que mucha gente Va a decir Ah que lindo Amigo Simplemente Aquí en Estados Unidos Es diferente Les voy a decir Sinceramente Es diferente Pero pues No se Ahorita no se Que va a pasar Que Como les digo Tiendas Hacen trabajo Ya pararon También por eso Mismo del coronavirus Es algo muy Muy raro Porque A la vez Yo no se Por que la gente Se alarma Sobre esto La gente Se alarma Como si se fuera Para acabar el mundo Créemelo En el Cuando Dicen que No se si fue El 2012 Que paso mami Si mi vida Miren Esta agredida Pero yo Le hago sus chonguitos Y se los Se quita las ligas De voladita Se las quita de voladita Para que no vaya a pesar La gente Oh no peines a tu hija Si Simplemente que se quite Las ligas Ella Tardo más En peinarla Y tarda menos Ella en quitarse Las ligas Bueno Pues estamos En el comentario Que Yo no se Por que la gente Se alarma Tanto La verdad Es algo complicado Porque la verdad Como les digo La cosa se trata De que la gente Mucho se alarma Ellos mismos Hacen algo complicado Porque Compran cosas Como si se fuera A acabar el mundo Al final de este video La verdad Pues este Fui a Este Al Al Vallarta Creo que muchos Conocen aquí En California El Vallarta También es Un supermercado Donde uno puede Comprar Lo que es comida Fui Bueno Fui a más tiendas Pero en ninguna Tienda Encontré papel de baño Ni agua Amigos Es algo Bastante complicado Todo Porque Ah Uno trata de estar Consiguiendo todas las cosas Pero no es así Así es que yo Este A toda esa gente Que anda comprando papel Mucho papel Tengan en cuenta Que también hay mucha gente Que no tiene papel de baño Pampers para bebés Tampoco no hay Toallitas para los bebés Tampoco no hay Tengan un poco de conciencia Para que la gente También aproveche Porque mucha gente Se aprovechó de llevarse A lo que viene siendo Casi hasta nueve Hasta diez rollos Paquetes de De papel de baño Las aguas Llevaron demasiado agua Amigos Críenme Amigos Que en unos cuantos días O en un máximo Un mes Todo va a seguir A la normalidad Y van a ver Que de embalde Compraron todo eso Para que este No sé Porque la gente misma Se hace pánico En sí misma Es como les dije Anteriormente Que ahorita Está como si hubiera sido El año El día Día Anterior No sé Como dicen Como cuando Ojasé Es el año nuevo Y el día siguiente Del año nuevo Porque la verdad Está todo silencio Calmado Como si toda la gente Estuviera bien Como si la gente No fuera Y como en crisis Y la verdad Es algo triste Porque mucha Demasiada gente Hay en las tiendas Mucha gente En las tiendas Principalmente En los supermercados Tratando de comprar Tratando de comprar Tratando de comprar Papel Pero créeme No hay nada De eso Las áreas Donde se encontraba Se ponen todo eso Se encontraba todo eso Lo que es papel higiénico Y lo que viene siendo el agua No hay nada Limpio está Y la verdad Es una triste realidad Amigos Porque Acá es como les acabo de decir Mucha gente Necesite papel Hasta Hasta rato Yo miré a una señora Llorando Porque dice que no tiene Pampers para su hijo Es triste Porque miren La verdad Sinceramente Hay gente que va al trabajo Llega muy tarde del trabajo No tiene tiempo Para ir a las tiendas Y hoy domingo Tampoco Mucha gente Fue a las tiendas Pero no Ni modos También remates Cancelaron los remates No sé También por lo mismo Del coronavirus Las tortillas Que también fui a comprar Tiene está uno formado Para Para agarrar las tortillas Así es que Pues bueno Pues amigos Espero les haya gustado Este video Así es que No se alarmen Amigos No se alarmen Que todo va a estar bien Por momento Así es que Espero les haya gustado Este video Y vaya amigos Nos vemos en el siguiente video Amigos Recuerden amigos Hoy subí este video Mañana El martes Seguro voy a subir otro video Amigos No les fallo amigos Lo que pasa es que Hay veces como les digo Llego tarde del trabajo Y espero me entienden Que No Este A veces llego muy cansado Pero iba a tratar de subir Más que pueda Amigos Así es que Bye amigos Chau 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 Chau